hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal hoy os voy a enseñar cómo realizar una imitación de plata antigua la verdad es que es una manualidad muy fácil de hacer y que dará una nueva vida a cualquier cosita que tengáis en casa y que queráis volver a reutilizar así que toma asiento porque comenzamos ya verás qué fácil es de hacer para realizar este tutorial nosotros hemos elegido estos soportes que son unos sujeta libros que anteriormente ya habíamos pintado con pintura de tiza y que ahora vamos a reutilizar para esta manualidad lo que vamos a hacer va a ser darle dos capas de acrílico negro dejando secar bien entre capa y capa para realizar la imitación vamos a utilizar pátina de dedo de tono plateado en este caso yo voy a utilizar la gold finger que tiene un acabado muy brillante y muy chulo lo que vamos a hacer es con ayuda de un plato de un paño vamos a realizar una poquita cantidad sobre el paño y con la yema de los dedos iremos mojando sobre la pátina descargaremos un poquito en el trapo e iremos flotando por toda la superficie de nuestro soporte le vamos aplicando cantidad poquito en poquito porque es mejor repetir sobre donde hemos echado la pátina que no echar demasiada y que no nos guste cuando la tengamos a nuestro gusto ya sólo nos queda aplicar una buena capa de barniz que yo lo he echado en barniz de spray y ya tenemos listo nuestro soporte y nuestra imitación de plata antigua como veis es muy sencillo de realizar y queda muy chulo y nos sirve para reciclar cositas que tengamos en casa así que nada espero que te haya gustado si es así que me dejes tu like tu comentario y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún tutorial aquí te dejo algunos vídeos que te pueden interesar nos vemos en el próximo vídeo chao